Estaba diciendo que es que este es el accidente, que murieron dos personas Al menos dos personas Por eso es el congestionamiento que hay acá Ahí está la gente de rescate Como digo, acá al menos dos personas fallecieron Esta es la 401 al lado del parque en la que me toca correr Y bueno, son como las 9 de la mañana ahora Nos despedimos ahora acá